He rechazado el balón, lateral, va por afuera, Eden Hazard en busca de compañía, gol, coloso para ponerse arriba, cuidado que hay tiempo para mucho La conclusión notable de un momento genial de inspiración, este muchacho Marito te digo ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador Vemos la repetición Mario Alberto, se merece el gol, lo han hecho perfecto